En virtud de promover e impulsar el deporte tanto a nivel cantonal como regional, se autoriza realizar las gestiones con el Instituto de Desarrollo Rural Inter para la ejecución del proyecto denominado Construcción del Centro Acuático Regional para la Promoción Deportiva y Recreativa de la Natación, mediante la transferencia de aproximadamente 600 millones como parte de la contrapartida para poder llevar a cabo la primera etapa de este importante proyecto para el cantón. Este fue el acuerdo que de manera unánime votaron los nueve regidores del Consejo Municipal, tras una moción presentada por el alcalde Manuel Ceciliano, para que pueda concretarse la primera etapa del proyecto del Centro Acuático Regional en Pérez Celedón. La intención es trabajar el proyecto de la mano con el Instituto de Desarrollo Rural, mediante la transferencia de unos 600 millones de colones como parte de la contrapartida para poder llevar a cabo la primera etapa para el cantón, que incluiría la piscina, el cuarto de máquinas y oficinas. Ya se tienen más de 800 millones de colones que había asignado el ICODER. Esta emoción que se presenta creo, creo no, es una buena noticia para lo que es el deporte a nivel cantonal. Sé que estamos hablando de una primera etapa de lo que es la piscina olímpica del cantón de Pérez Celedón, pero bueno, lástima, no sé si se quedó algún atleta de todas las disciplinas que estaban por aquí, pero este proyecto va a beneficiar no solo a la natación, sino que va a beneficiar a todos los atletas en sí, porque todos de una u otra forma van a aprovechar esto y también, pues lógicamente, va a aprovechar al cantón. Entonces, siento que ya vamos a dar un paso muy grande en este gran proyecto, porque desde hace ya varios meses o años, estamos tratando de superar esa primera etapa. Me recuerdo que el presupuesto se había hablado de casi 3 mil millones, 2 mil y algo de millones para la construcción total del centro acuático. Lamentablemente no contamos con esos fondos y la inyección que se le da por parte del INDER a la municipalidad en este convenio y los cerca de 800 millones que también están en el proyecto, vienen a inyectar esa primera etapa que va a ser lo que es la parte de la piscina, cuarto de máquinas y me parece que también oficinas están por ahí para lo que es este proyecto de piscina. Como te digo, un gran logro, ojalá materializarlo lo más pronto posible para que sea aprovechado por todos los atletas del cantón de Pérez Celadón y lógicamente toda la comunidad del cantón. Obviamente eso es una iniciativa importantísima para el cantón en el tema deportivo, en ese caso la natación. Yo solo espero en Dios que las gestiones puedan realizarse lo más rápido posible. Es un tema de la administración, de correr y correr con los trámites. Recordando sobre todo aquella época en la que un diputado de ese cantón consiguió una partida, si mal no recuerdo eran como 300 o 400 millones de colones que estuvieron en un banco guardados y guardados y guardados durante mucho tiempo. Y cuando fueron a hacer las mejoras en el estadio municipal de Pérez Celadón, si ustedes revisan, ahí hay una parte que no se ha terminado todavía, no se sabe cuándo se va a terminar. Porque la burocracia en este país es increíblemente lenta, hace que todo sea lento. Entonces, en ese caso la administración tiene una tarea de agilizar lo más que pueda esto para que no vaya a suceder lo mismo con esos recursos y que después de nuevo el dinero no vaya a alcanzar. Que sabemos, como lo dijo Emanuel hace un rato, que los recursos son sumamente limitados en todas las acciones de ese país. Con esto se busca trabajar propiamente el proyecto debido a las tres licitaciones fallidas. En la primera ocasión se sacó a licitación, sin embargo, el monto asignado por el ICODER solo alcanzaba para la tercera parte del mismo, por lo que se tuvo que trabajar en un cambio. En la segunda ocasión se adjudica la elaboración de los diseños y se aprueba la licitación con estos cambios, pero tampoco se logró. En agosto de 2023 sacaron por tercera vez a licitación el proyecto de la piscina y resultó fallida. Por ello, ahora buscan el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural para concretar al menos la primera etapa. Cabe indicar que en el año 2020 la Contraloría General de la República avaló un presupuesto por 500 millones de colones para la construcción de la piscina olímpica del Bicentenario de Pérez Celedón. Luego, en el 2021, el ICODER dio a conocer un nuevo monto por 823 millones de colones para este proyecto. Ahora, esperarían lograr recursos del INDER para que se pueda concretar la primera etapa.